María Fernández Rubiés revoluciona las redes con este vestido de Zara que ha causado una gran sensación entre sus seguidores. Así, la influencer ha compartido en su perfil de Instagram un outfit muy elegante a la vez que inspirador para las próximas fiestas de este invierno. Se trata de un mini vestido de manga larga cerrada en la parte de arriba de tejido en malla. Lo más llamativo del vestido es el color, ya que juega con degradaciones en tonos burdeos y azul, ideal para un evento de noche. Para completar el look, María ha escogido unas sandalias de tacón alto y plataformas en tonos marrón de obo a cinderella. Además, lo acompaña de un maquillaje y una melena muy sencilla y pulida. Un outfit muy acertado y que servirá de inspiración para sus seguidoras.